Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy el cuadernillo del estudiante OAPONDEA de la disciplina geología del MBOESUDIPETINHA te trae el siguiente tema OMBOESUDIPETINHA, estructura general de la tierra, corteza, manto y núcleo. Nuestra actividad de inicio Tembiapoñepenú nos dice, observa las siguientes imágenes y responde. ¿Qué puedes decir de la imagen observada? ¿Qué es la tierra? ¿De qué está formada? ¿Has imaginado alguna vez cómo está constituida la tierra? ¿Nan de planeta pa'iyapu'a? ¿Ipetera ipucu? Luego de responder estas preguntas pasamos a la información básica. Morandu Kua'apna, estructura general de la tierra. La tierra observada desde el espacio es esférica. En realidad la tierra no es una esfera perfecta. La existencia de océanos y continentes con sus valles y montañas origina una esfera rugosa como la de una gigantesca naranja. Además, existe una deformación consistente en un achatamiento de los polos. El radio polar, distancia entre la superficie de los polos y el centro de la tierra, se estima que tiene 6.356 kilómetros. Y el radio ecuatorial, desde cualquier punto del ecuador al centro de la tierra, 6.378 kilómetros. El radio medio es de 6.371 kilómetros. Esta esfera ligeramente achatada recibe el nombre de geoide. Las capas de la tierra. La tierra puede definirse como un planeta formado por una serie de esferas concéntricas que aumenta su densidad a medida que nos acercamos al núcleo. Las capas más externas son fluidas, atmósfera e hidrósfera. Ambas se hallan en contacto con la primera esfera rígida, la corteza terrestre. Entre estas tres capas crece y se desarrolla la biosfera. La hidrósfera es la capa líquida de la tierra, aunque también se incluye el agua en estado sólido y estado gaseoso. Esta capa se encarga de regular el clima de la tierra, pues presenta gran capacidad de almacenamiento de energía. La atmósfera es la capa gaseosa más externa que recurre a la superficie terrestre. Está compuesta por nitrógeno y oxígeno en su mayor parte, además de argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Su función es la de actuar como un filtro que evita el paso de la radiación solar. Es la responsable del mantenimiento de la temperatura de la tierra en unos 17 grados Celsius promedio. ¿Por qué la tierra tiene capas? Cuando se formó la tierra a partir de material procedente del sol, al igual que el resto de los planetas del sistema solar, todos los materiales atraídos hacia el centro de gravedad terrestre estaban mezclados. En estos momentos, el propio choque de partículas hizo que la temperatura fuera tan grande que todo se encontraba en estado de fusión. En este estado, los materiales más densos cayeron hacia el interior, quedándolos más ligeros en las zonas externas del planeta. Al irse enfriando y, por tanto, solidificando el material terrestre, se había producido una separación de materiales en función de su densidad, lo que dio como resultado la estructuración de la tierra en las capas. Todas las capas son concéntricas. Tienen la misma forma que la tierra en conjunto, por lo que a las tres capas que forman la tierra, también la llamamos geósferas. En la estructura interna de la tierra se distinguen tres capas, corteza, manto y núcleo. Las dos últimas son las capas más lejanas y desconocidas. La corteza es la capa más fina e irregular, de consistencia sólida. Su espesor varía desde 5 kilómetros bajo los fondos oceánicos hasta más de 70 kilómetros en algunos puntos de los continentes. Es la menos densa, formada por elementos químicos ligeros como oxígeno, silicio, calcio, aluminio, hierro, sodio, potasio, magnesio. Su límite con la siguiente capa forma la discontinuidad de Smogorovicic. Se distinguen dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica, separada por la discontinuidad de Conrad. La corteza oceánica y la corteza continental tienen las siguientes características. En la corteza oceánica existen las rocas volcánicas, en su mayoría basaltos, en su superficie y plutónicas en la profundidad. Su espesor varía entre 5 y 10 kilómetros. No supera los 180 millones de años de antigüedad. La superficie es muy homogénea, formando la llanura abisal, alterada como por las grandes corilleras oceánicas, dorsales centrooceánicas y por las fosas marinas. La corteza continental está formada por rocas de todo tipo. En las zonas más profundas predominan las rocas metamórficas. Puede llegar a espesores de 70 kilómetros. En los continentes podemos encontrar rocas de más de 3.500 millones de años de antigüedad. La superficie es esterogénea, valles, montañas, mesetas. El paso de un tipo de corteza al otro se realiza a través de la denominada corteza de transición, que se sitúa en el talud continental. Consiste en bloques de corteza continental entre los que se encuentran rocas volcánicas de la corteza oceánica. El manto representa el 82% del volumen total. Es más uniforme que la corteza y mucho más grueso. Su límite se sitúa a 2.900 kilómetros desde la superficie. Se encuentra en estado sólido, aunque tiene cierta plasticidad. Este compuesto por elementos más densos como el hierro, el magnesio, aunque también posee importantes cantidades de oxígeno y silicio, que forman una roca característica denominada periodotita. Su límite con el núcleo forma la discontinuidad de Gutenberg. Posee dos partes diferenciadas y separadas por la discontinuidad de Repetti a 670 kilómetros de profundidad. El manto superior en el que se producen terremotos y el manto inferior es más denso debido a un cambio en la estructura de los silicatos. En esta gráfica podemos observar un corte imaginario de la estructura interna de la Tierra, en donde el color marrón representa la corteza, el color rojo el manto superior, el color marrón el manto inferior, el color naranja claro el núcleo externo y el amarillo el núcleo interno. Todas estas capas internas de la Tierra están separadas por una zona de transición llamada discontinuidad. A 6 kilómetros se encuentra la discontinuidad de Konrad. A 70 kilómetros la discontinuidad de Mohorovicid. A 670 kilómetros la discontinuidad de Repetti. A 2.900 kilómetros la discontinuidad de Gutenberg. A 5.100 kilómetros la discontinuidad de Lehman o Weysher. Y a 6.378 kilómetros se encuentra el núcleo de la Tierra. Este representa el 16% del volumen y el 32% en masa total de la Tierra. Y tiene una parte fluida y una parte sólida, que presenta la densidad más alta de todo el planeta, de 14,5 a 18 gramos sobre centímetros cúbicos. Se cree que está compuesto por un 90% de hierro y un 10% de níquel. De allí las siglas NIFE. Las propiedades magnéticas del hierro serían las responsables de la existencia del campo magnético terrestre. El núcleo es muy denso. Su composición básica de hierro, níquel y azufre es similar a un tipo de mineral denominada troilita, encontrado en algunos meteoritos que han caído a la Tierra, los siderolitos, y cuyas propiedades físicas coinciden con las medidas para esta capa terrestre. El modelo geodinámico de la estructura interna de la Tierra nos menciona unas unidades dinámicas. Actualmente, se tiende a explicar la estructura a partir del comportamiento mecánico de estos materiales que condicionan su dinámica global. Así tenemos a la litósfera, que comprende la corteza y parte del manto superior. No es una capa continua, sino que está dividida en casquetes o placas irregulares que encajan entre ellas. La astenosfera, capa plástica del manto superior sobre la que flotan las placas litosféricas. La mesósfera, capa rígida que comprende la parte profunda del manto superior y el manto inferior. La andósfera corresponde a la parte más interna, el núcleo externo interno. El núcleo externo está profundo y es líquido, debido a la alta temperatura en esa región a unos 6.000 grados Celsius. El núcleo interno, en cambio, es sólido debido a que se encuentran a una extrema presión, unos 3.003.6 millones de atmósferas. Su límite, situado a 5.100 kilómetros, se denomina discontinuidad de Weiser-Lihan. Y a partir de esta discontinuidad, aparece el núcleo interno sólido de mayor densidad. Forma la parte central del planeta. Cerca del centro de la Tierra, la temperatura del núcleo es de casi 7.000 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. La presión es 3.500.000 de la atmósfera de la Tierra a nivel del mar. Actualmente se sabe que la densidad varía de 12,8 gramos sobre centímetros cúbicos a 13 en el centro de la Tierra. En el siguiente cuadro, observamos las características que diferencian el núcleo externo del núcleo interno. Las fuerzas internas de la Tierra generan movimientos que se notan en el exterior. Los movimientos rápidos originan terremotos. Los lentos forman plegamientos, como los que crearon las montañas. El modelo dinámico se estableció mediante el estudio de las variaciones en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra, que permitió deducir algunos datos sobre la naturaleza y las propiedades físicas de los materiales atravesados por ella. Las discontinuidades geofísicas son superficies marcadas por importantes modificaciones en las propiedades físicas de los materiales terrestres, densidad, rigidez, viscosidad, y que pueden ser detectadas por las bruscas variaciones de velocidad que experimentan las ondas sísmicas al atravesarlas. El comportamiento de las ondas sísmicas depende de las rocas o materiales que atraviesan. Influyen en la velocidad de las ondas estos factores, el estado físico de la roca, la rigidez y la densidad. Cuanto mayor es la densidad de los materiales, menor es la densidad de las ondas que los atraviesan. A mayor rigidez, mayor es la velocidad de las ondas. El rápido movimiento rotatorio y núcleo metálico generan un campo magnético que junto a la atmósfera nos protege las radiaciones nocivas del Sol y de las otras estrellas del universo. Las ondas sísmicas producidas por los terremotos, también llamados sismos, son ondas primarias llamadas P, que llegan primero, longitudinales, las ondas secundarias OS más lentas, que son transversales, y las ondas L superficiales o largas que se transmiten por la superficie terrestre, son las verdaderas causantes del terremoto. A continuación, responde a los siguientes cuestionarios. ¿Cuál es la forma de la Tierra? ¿Qué origen tiene la Tierra? ¿Cuáles son los componentes del núcleo interno y externo? ¿Qué diferencias existen entre manto superior e inferior? ¿Cuáles son las capas internas de la Tierra? Elabora un modelo de la estructura interna de la Tierra señalando las capas y discontinuidades que dividen el interior de la Tierra. El siguiente ejercicio parea el modelo geodinámico de la estructura de la Tierra con su correspondiente descripción, refiriéndose a la astenosfera, mesósfera, litósfera y endósfera. Y el cuarto ejercicio, a través de un breve argumento, menciona la importancia del estudio de la Tierra y su estructura. Así culminamos otra clase más de geología. Hasta la próxima.